Dime que tú haces tan sola, ella como las olas Me haces entrar en trance, quiero probar tu boca Después de un trago de Jack, esto se empieza a elevar Si sube la nota, ella no está con esa nalgota que me pone mal Bailando del sol, que rico tu flow, I'm falling in love I'm falling in love Por eso ponte, yo le llevo a donde Lo nuestro se esconde, y grita mi nombre Porque, sabes que te como toda, rápido se van las horas No digas que no, siempre vuelve a mí, pa' que lo hagamos así Lento, fugaz es eterno, yo vivo el momento Solo llámame, que me encargaré de regresar el tiempo Fugaz es eterno Tu mirar oculta, un misterio A la clara y nos vamos en serio Eres lo que yo tanto deseo, yo le había pedido I just wanna make you happy, olvida y let it go Tú me tienes extasiado Ya me miro pa' los lados Subiste y amo' fugao Fuerte como rayo, pinche gale, y le digo escuchao Uh, darte, darte Ma' yo quiero darte Aprovecha ahora, girl Solo hay un chance Don't call me, I'm on my way If I do get her, I'll fade away How long would you see me like that? Uh, I swear I cannot let you back Ay Sabes que te como toda Rápido se van las horas No digas que no, siempre vuelve a mí Pa' que lo hagamos así Lento, fugaz es eterno Yo vivo el momento Solo llámame, que me encargaré de regresar el tiempo Fugaz es eterno Fugaz es eterno